Las diferencias entre demócratas y republicanos. Y nuestros derechos no vienen de los... Sé también que podemos... ...es un inesperado resultado tras el conteo de los votos. Vamos a transformar... Aquí están los datos más recientes. El tema de seguridad nacional domina el tema. En vivo, con los últimos resultados. Este es el momento que dicen que nunca sucedería. El nuevo presidente de los Estados Unidos es... ¡Gracias por ver el video!